Vení, vení que prepare todo Viale, vení Vamos, vamos Ahí viene, viene peluca Silencio, por favor Silencio Silencio, por favor, silencio que viene Viale Vamos Viale Hola, muchachos Vamos Viale Vamos Viale Vamos Viale Vamos Viale Bate, chicos Bate, chicos Permiso, permiso Permiso, permiso Permiso, permiso Silencio, carajo Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, le voy a pedir Silencio, por favor Que tiene la voz, la ciudadanía acá atrás Hola Correcto Bueno Tito Los de la derecha son los acusados Los de la izquierda son los inocentes ¿Estamos, muchachos? ¿De quién me acusan? A ver, a ver, a ver Yo estoy acá de onda Yo estoy acá de onda Silencio, por favor Molde, molde, molde ¿Hay alguna persona acá del establecimiento? Eh, no Venían Dijeron que aguardemos A mí sí, boludo Que lo parió Gente, escuchen una cosa Pará, boludo Quedan silencio Chicos, por favor Dejen a, bueno, a los acusados A los testigos, a los abogados Todos por delante El resto se ubican con las partes de atrás Supongo que A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Rorro, ¿entramos? Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Abrí la puerta Buenas Abrís mier... No escuchas, no Tranquilos, pará Uy, nos ha rompido la puerta Sí, 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 sí Gente, gente Pasa que estoy lleno de microbios Y me... 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 Quedé la puerta Ay,aze Silencio, por favor, silencio ¿NGunos trajo barbijo, loco? Ah, le dices unaredro a lacottó Que la verdad es que ha vinido con todo el gustado ¡ collaborate! Eloy, mierda No... bee, assists Lo escuchá ese Claro, no... me 어차çu Adiós ести por favor, esos enfermos Sí, sí El que está enfermo, por favor, que se arrende El que esta enfermo que consiga trabajo Se cagó acá, ¿quién se cagó loco? Alguien quiere la pastilla al viejo Pará boludo ¡Vamos, ché! ¿Qué? Es que yo no fui, amigo, yo no fui, te lo juro por dios Hay que esperar que ahora vienen los guardias, muchachos, pero... Se están cagando, loco Vamos a poner un pucho afuera, vamos a poner un pucho afuera hasta que venga ¿Qué dice? Vaya, güey Vamos a fumar un pucho afuera, güey Estamos todos acá adentro esperrando, ¿qué? ¡Vamos! Ya fue, pongo la burra acá, ¿eh? Hola, sí ¿Qué onda, Ricky? Hola, ¿qué tal? Quería una grande de muzarella, tres empanadas de pollo ¿Está bien, pan? ¿Está bien, papucho? No, querido Vení para acá, vení para acá Me rompí la boca Vení para acá que el tío Ricky te haga algo Me parece que tiene un milo un tiempo Ahí te di, ahí te di algo, casi, papucho, ahí te di algo para que te mejore Gracias, Ricky, dinero Acá, quería una grande de musa Tres de jamón y queso, dos de pollo, dos de bumita, tres de verdura, uno de jamón y queso ¿Está reconfundido? ¿Acá en la casa rosada? ¿Cómo en la casa rosada? Esta, ah, ¿no es la casa de empanadas? Ah, entendí cualquier cosa Bueno, quiero tres de jamón y queso, dos de verdura, una de humita, tres de pollo, tres de sandí Uhhh No, yo quería empanadas ¿Cuánto gramos? No, pero tengo que vender afuera, viste, porque no puedo pagar Pero bueno, ¿cuánto? Pucheta ¿Cuánto querés? Me dicen tú Y depende de cuánto tengas para vender Y depende de cuánto tengas para comprar Yo para comprar tengo ¿Y cuánto tenés para comprar? Nooo Y depende de cuánto vos tengas para vender, es cuánto tengas para comprar Y depende de cuánto vos tengas para vender, es el precio que yo te tiro Para comprar Tengo dos por uno Super cool, super cool Y ¿pero después le tenés doscientos gramos? No, no, no Capaz, puede ser ¿Qué? ¿Qué? Chino Esto tiene doscientos gramos de falopa ¿Cómo? No, no, no Ojo ¿Cuánto tenés ahí, Licky? ¿Cuánto de qué? ¿En este maletín? ¿En este maletín? No, son las pruebas, va Vamos a hacer una llamada, ahí vengo ¡Ven a Riky! Gracias, va ¿Qué haces, va? ¿Eres una fuerte? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Cansado de ser feliz ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es lo que importa ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Dos Al tercero te lo cobro Bueno ¿Me apretás unos pesos? Está rastrilla este No, sabés lo que pasa Pero que vuela con interés Pero yo le cuidé el auto a Riky la otra vuelta Bueno, pero está re cuidacoche ¿Qué haces detrás, boludo? Yo le tomé todo el auto y no le cobré por eso Pará, que este traje lo pide prestado Después de acá lo tengo que devolver, boludo ¿Cuánto querés, Microbio? Nada, prestame 500, dale ¡Uy! ¡Uy! ¡Pobre! Hay que salir a chorear, guacho A mí mi mercado de pago es 167 Se me la exige, mirá El impuesto al pobre te cobré, disculpame Viene ahí, viene ahí El peso metete en el culo, digo Por eso es el impuesto al pobre Toma acá, toma acá Dale, pobre, dale, va Microbio ¿No te parece? En medio de este lugar lleno de pobres No tienes respeto al barrio, guacho Yo igual ahora estoy refina Ahora, conseguí un laburito ahí Uh, no, no Me gusta que combina Adidas con Nike con Pum ¿Está bien? Tengo todo el estilo ¿Qué? Increíble, Ricky, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene pito Igual, no, no tengo pito, eh Lo que pasa es que tengo la voz media rancia Porque tomo mucho vino y falopa Si, ahorita dijo que nos puede vender falopa Si No me la compre Buah, no me la compre Buah, no me la compre Jefe ¿Cómo le iban? Ahí afuera están diciendo que vos estás regalando guita Acá está regalando guita No, no No, no No, no No hay que hacer fila Boys Ya me queda adentro Si ¿Qué pasó? Sí, están diciendo que Ricky le regaló plata No, 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 no Fue a restregar que Ricky le regaló plata, boludo No, no Mira cómo viene 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 Hola, me han dicho que estaba regalando dinero Necesito dinero para operarme No señor, no tengo ¿No? ¿Nada? No, hola ¿Nada? Nada Para el tratamiento Que me abandonó la madre Nada Ahí está Ahí está Sí ¿Nada? Ahí está regalando piña la señorita Bueno, pero las piñas me sobran Gracias Ahí quiere una piña El nene quiere una piña Piña colada, por favor Piña colada Piña colada ¿Estás segura? No te voy a pegar porque si no voy a ir presa No te voy a pegar porque si no voy a ir presa No te voy a pegar No te voy a pegar No te voy a pegar ¿Cuánto pablo le quería carla? Oh, piña colada, mirá No te voy a pegar 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 ¿Dónde? Estoy full boomer. Me gustaría seguir hablando del trato, ¿no? Pará, papito, pará, pará que estamos con otro asunto. Dijimos que después hablamos, ¿ok? ¿No te parece? Sí, debería estar al tanto. Tranquilo, papá. Yo soy un hombre de palabras, rey. No, es que... ¿Quieres saber? Te acompaño. Como huelga. Dijo que si iba para su fuerte me iba a ir el doble de Mario. Sí, igual guarda cuando te sientas así que la pata te queda abierta. El flaco, el peladito, me dijo te va a ir el doble de Mario. Porque me fui con ustedes. Vos no te vas para ningún... No es que te vas o no te vas para ningún lado. Creo que... Lo que pasó entre nosotros ¿Qué estabas haciendo? Fue que... Vos tenías... Va, fue lo que me comentaste, ¿eh? Vení, déjame un segundo. Vení acá. Yo creo que lo que... Lo que pasó acá también. Yo creo que lo que pasó... Y va, fue lo que me comentaste vos. Disculpame, ¿eh? Que estoy lleno de microbios acá. Ahí está. Que lo que pasó, chiquito, fue que... Vos tenías una postura... Y nada, te diste cuenta que... En vez de... Te hizo un favor. Porque no fuiste preso, ¿no? Lo arreglamos de otra manera. Pero bueno, es así. Vino el triple de bien, como quien dice. Te cambió la mentalidad. Exactamente. Así que bueno. Sí. ¿Cómo dice Clema Adrián? ¿Qué onda chiquirriqui? ¿Qué hace papucho? ¿Tú bien? Todo tranquilo. ¿Estás preparado para defender? Tranquilo, tranquilo. Porque es prueba sola. Y este... Y ese microbio... Sí. Le deseo el fracaso. ¿Y por qué hace el juicio, digamos? Porque... El muchacho acusó de corrupción... A... Al señor Viale. Y... Y además... Ajá. Sí. Y además... Lo... Lo agravió con un bate de baseball. Pero a ver... O sea... Lo acusó de corrupción... Y lo agravió. Y... No, pero pasa que... El muleque este está en la B. Tenía posición de arma de fuego. Casi matan a otro civil. Anda grafiteando la calle por la ciudad. No tiene chance. Y lo amenazó, eh. Lo amenazó al muchacho recién. Pero es que... Es que no te vas... Papi... No es que te vas para un lado... O te vas para el otro. Vos sos... Vos sos... Y... Claro, vos tenés que... Nada más. En el... En el... No, él es un... Él... Es un sujeto. Es un sujeto. Un ciudadano más. De la ciudad. Pero bueno, parece que tuvo contacto con... Con el pelado. Y... Y nada. Lo... Lo amenazó. Me dijeron que me habían robado el auto. Que me había forzado el auto con la herramienta ahí. Viste que trabajan... Yo voy a hacer una pregunta. En un momento voy a hacer una pregunta pública. A todos los que están ahí. Y voy a preguntar quién tuvo problemas con el pelado. Bueno... Ustedes ya sabrán que hacer. ¿Quién es el jo... ¿Qué hace, chamaco? ¿Qué onda el grito? ¿Cómo estás, papuchón? Buen... 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 ¿Qué pasa con la música del jazz? ¿Viene usted? Oye... Bueno, después hablamos una cosita. No se preocupa, ¿no? Sí, sí. Más ratito... Después de esto le hablo. Buen... A este... Ahí vamos. ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! ¡Esta no es la puerta este! ¡Esta no es la puerta este! ¡Esta no es la puerta este! Por acá, eh! ¡Ay, no! Por favor. Tiro que... ¿Cuál es? ¿Acá? ¿Por qué recibimos Riki? ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! ¡Dale, Liki! Por favor, no es una cancha. ¿La primera o la segunda? Sí. La primera, amigo. Testigos, adelante los testigos nada más. Por favor. ¡Vamos! La gente que no tiene nada que ver atrás. ¡Uf! Si, esto... ¿Qué onda, Likito? Es medio podrido esto. Nos sentamos arriba de la mesa. ¿Cómo es esto? No, creo que se puede interactuar. Acá está bien, de verdad le digo. ¡Chino! Vení, vení acá, Chino! No se puede, no se puede. Vamos acá, ya sé, no se puede. Esperá. A ver, seguro que no se puede Uy, uy, uy Así, mira, se paran arriba Parece que estoy en el colegio Y meditan No, así, miren Estoy en el colegio Mirenme a mí, mirenme a mí Eh, mirá el de gorrita como se sentó ahí Ese de gorrita se sentó Refachero, ¿cómo te sientaste así? Mirá llegar No se puede, eh Vayan atrás de la silla ¿Estamos seguros que es esta la sola? Sí, nos ponemos atrás de la silla Chamaquito Adelante los que están implicados Nada más En la fila En la fila primera Nada más los implicados Hijo A mí me parece que es la otra Pero bueno No, no, no La otra, la otra No ¿Seguro? Seguro Uy, por allá Viste que es la otra Acá dice la sala de juicio, mirá Está cerrado Veale, estás adentro No puedo entrar ¿Dónde estás? No puedo entrar La sala de juicio Estoy en la entrada Estoy en la entrada Somos como 20 Una puta madre Se me cayó una chiquita Me parece ¿Cómo que chiquita? A la puerta, güey Dormiste, mía Mía No, es con la puta Venga, venga Es por la del costado ¿Vengan? Es por allá Dice el jefe Perdón, eh La del costado ¿Dónde, dónde? Sí, a ver, peluca Sí, a ver, peluca Que sabés Vamos, peluca Vamos Es allá Es allá Es allá Es allá Es allá Padre, me parecimos monos ¿Verdad? Dice, sí Perro, muchachos No corren, muchachos No corren Tranquilos Eh, lo mío al fondo Lo mío al fondo Cuánta gente ¿Cómo estuvo tu vida? Ya me apongo, lejos A aquel lugar, aquel lugar Séntate, el chino Cuidado, ¿no? Sobre el pie Escucha Ahí Acá, es Es un poquito más abajo Es lo que hay, ya salió Cambio Es tío, se ve el sillón Es lo que hay, ya salió Bien facerito Es lo que hay Guarda, guay, guarda Ya estamos jodidos Víale Silencio, silencio Toma, agua ¿Qué pasa? 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 No le recomiendo no gritar Muchísimas van a pasar mal Sí, por favor Silencio Acá nos tenemos que concentrar En el juicio No le pasa mal Los van a sacar cagando No griten ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, papá? Tranquilo, papucho Hablame, hablame acá chiquitito Se te sentó la señorita Ten chiquitito, ten chiquitito Perfecto Tranquilo, papá Es lo que ya salió Es lo que ya salió, campeón ¿Ese es el juez? ¿Lo conoce el judú? Muchachos, no griten Robando, robando unos dos tres Los van a sacar cagando, muchachos Vamos, eh ¿No tiene abogado el muchacho? Vámonos otro, viejo No sé, sí, me parece que era un viejo Vámonos otro, escucha, viole Perdón, perdón ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Vale, cachito Concentrate, boludo Concentrate ¿Qué pasa? Que lo veo al juez que está medio raro No pasa nada Suelta Ay, ese es la verdad Ay, ese Pero si quiere No pasa nada Podemos estar como amigui Tranquilo, papá Tranquilo No Es un lugar de la ley Tanto que allá Dale que va ¿Viene la acomodola acá? Ya raro Parece que lo trajeron testigos ellos No ¿Y no se sientan en el sillón aquel? Ay, ya no se tiene que sacar Silencio en la sala, por favor Perdón ¿Qué onda con los patobos Esos vestidos de blanco Y de Y de Franklin Silencio, por favor En toda la sala ¿Luca cuánto? ¿Luca? ¿Luca? ¿Cosetti? ¿Ena? Costello Costelli Costello Costello Si me escuchan Le levanten las manos Con permiso Probando, probando Uno, dos, tres ¿Me escuchan los del fondo? Prueba la meta Perfecto, perfecto ¿Ves dejar? Empujame Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Me escuchan los del fondo? ¿Los del fondo? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha Perfecto Sí Se escucha de pana Es un juicio, no en la cancha Por favor Se levantó la mano No en la cancha No en la cancha Dale, boca Levanté la mano, negra De uno, chivo Sí, sí, se escuchó Bueno, bueno, loco Peluca, viejo Violín Que me voy a arreglar El peluca encancelado El peluca encancelado Chivo a la dura, Juan Diablo Sí, está bien Perfecto Perfecto A boca le robaron, eh Ya tenemos los tres cámaras Está todo donado Silencio, la sala Buen apodo Genial, genial Tranquilo, eh No, no, no Me gustó Felaini Felaini es buen apodo Chico, vení Felaini es el mejor apodo Felaini es buen apodo Tranquilo, papucho Que estás nervioso Yo también un poquito Pero vos fumá Vos fumá Que vamos a salir parados ¿Sí? Sí, pero ya me motivé Ya me motivé ¿Qué papá? Te digo una cosa Te juro que tienen nervioso En serio ¿Y cómo no vas a estar nervioso, hermano? Si te van a hacer un juicio ¿Cómo no vas a estar nervioso, papá? ¿Me entendés cómo es la cuestión? Que lo parió Vos tranquilo, chiquito Vos tranquilo Estás en buenas manos, te dije Sí, yo estoy con una confianza Así de amor Y todos los de atrás No, mire No, mire Porque te vas a quebrar Todos los de atrás están con vos En la sala, por favor En la sala, siéntense, por favor ¿Esto son pucho? No, no, no Gracias, chiquito Gracias, chiquito Gracias, chiquito ¿Qué vino? ¿Cardona? Señor Pasen a sentarse, por favor Su cara, por favor Yo soy el ayudante de la jueza No 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 me la contrué Permiso, por favor ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cálmese, cálmese! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo Orden en la sala, eh Orden en la sala Orden en la sala, eh Aguante zona norte La concha de tu madre Aguante zona norte Aguante, Will, ¿de qué habla? Aguante zona oeste, pa Empiecen Orden en la sala, por favor Esto no es un estadio Claro, claro, claro La concha de la jueza, borro Jorge Enrique Vos, a mí me parece que la vi hoy a la mañana Y pegué buena onda Te juro por mi mamá Te juro ¿Sabes cómo se llama? Te juro que me la crucé Sí, me la crucé Y le di de comer Todo Me parece que hice la misma Uy, coronamos ahí, eh Tranquilo, papá Tranquilo, quito Va a subir ruedas, chiquito ¿Qué onda la jueza? ¿Está cogiendo? ¡Ah, loco, eh! ¡No! ¡No! ¡Intima mía! ¡Ahora, ocho! A ver, a ver No se quieren Retilarla con silencio, por favor ¿Ese es el abogado? ¿Ese es el abogado? ¡No! Policía, por favor, guarde en el momento Esto no es una guerra Por favor ¡Adivención, loco! ¡Guarda esa M4, por favor! ¡Dios mío! ¡Me mató, palo! Un juicio, no una guerra, eh ¡Ahora se puede gastar con fusil! ¡Tranquilo! ¡Sí, no se preocupe! ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese que te entre las patas? ¡Opa! ¡Opa! ¡De la pucha! Vale ¡Mudo la pucha! Buena, buena, buena ¿Me escuchan todos? Sí, te escucho Sí, fuerte y claro Sí ¡Ehm! ¡Shh! ¡Amora! Bueno, le vamos a dar la bienvenida Al primer juicio de la ciudad de Buenos Aires Acá en En La Casa Rosada Eh Con Respecto a Una denuncia que se hizo En los últimos días Hacia un oficial de la policía de la ciudad Eh Me puso el culo en la cara Acá al pide A ver Esperen que no recuerde el nombre Orden en la sala Pelaini Pelaini se llama Vale, vale El ciudadano gringo Viales Eh Denuncia A Digo El ciudadano Luca Costello Denuncia al oficial Viales Eh Por agresión y abuso Eh Policial Lo cual Vamos a ver Evidencia Y vamos a estar acá Eh Discutiendo un poco el tema Para ver Eh A qué A favor A favor de quién Sale este juicio Eh Disculpen que Lo vi mucho Digo Eh Listo Eh Jueza Pueden entrar Parate 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 Eh A la jueza Alice Fisher Vamos Un aplauso Un aplauso Para la jueza Por favor Se lo merece De verdad Buena Shura Buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salen Gracias Más respeto Por favor Buenas tardes Vamos Muchas gracias Muchas gracias Bueno Pueden tomar asiento Tengo asiento Por favor Bueno Pueden estar sentados Vamos a empezar En este caso El juicio De Lucas Costello Versus El oficial En servicio Del estado De Buenos Aires Don El oficial En este caso Viale Eh Los abogados Representantes Por favor Pueden En este caso El demandante Abogado Dependante Y su cliente ¿Se pueden presentar? Mica Los aplausos Vení Lucas Bueno Soy el abogado Máximo Liu Y aquí está Mi cliente Luca Costello Venimos a demandar Venimos a demandar Gringo ¿Cómo es tu primer nombre? Luis, ¿no? Luis, Luis Viale Luis Ok En este caso ¿Cuáles serían los cargos Los motivos De los cuales Están demandando? Por puto Vale, vale Acá mi cliente Va a decir Los cargos Esco, guapo Préstale 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 Tienen que pararse Justamente acá Acá está el micrófono Las sillas Que están El abogado Y el defensor Y el atacante O como se llame También tienen micrófono Pero se recomienda Que se hable acá Y la jueza También tiene su micrófono Allá Entonces Nada Se les agradece a todos Por favor Silencen la sala Para que todo Pueda cooperar De manera Efectiva Listo Pase El denunciante Bien ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto Perfecto Le decía Entonces Dentro de los cargos Que se le acusa Es de Abuso de poder Violencia física En reiteradas oportunidades Contra civiles Violencia psicológica Violencia verbal Y crear falsas situaciones Donde el oficial Por ejemplo Planta droga O armas Para generar causas Contra civil Estamos hablando En este caso Vamos a hablar Primero El punto Del Abuso de poder ¿A qué se refiere Precisamente? Bueno Abuso de poder Es la impunidad Que se cree que tiene Cuando tiene un arma O el uniforme En la mano ¿No? Pero ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación En este caso Que cometió En este caso El oficial? Varias situaciones Varias situaciones Son Si quiere Podemos pasar A hablar Una por una Sí, sí ¿Cómo no? Bueno Le cuento La situación Por ejemplo La número uno Que fue La primera situación Que yo viví De uso de poder Hablo yo papito Me acerqué a comisaría A denunciar Que había una Ambulancia Trancando el tránsito En la esquina De la comisaría Luego de esperar Varios minutos Dentro de la comisaría Que me atendiera alguien Y no me atendió nadie Bueno, decido irme Y cuando me estaba yendo Veo que había Dos oficiales Parados En el estacionamiento De la comisaría A lo cual Bueno Decido acercarme Hablar Y bueno Ya me reciben Básicamente Como maltratándome A los insultos No sé qué Y recibo Varios Como quien dice Descargas eléctricas De Texas Por simplemente Ir a denunciar Que bueno Que había una ambulancia Trancando el tránsito De hecho Están los videos De las cámaras Objetá Objetá Señora Astorio Podríamos ver El tema de los videos En este caso De lo que indica Este caso De mandante Y bueno Va a seguir esperando Estamos haciendo cosas Estamos llenando Formularios Llamando a gente Haciendo lo que hay que hacer Para tragarse Para ir adelante Tiempo Andando en las cutas En las rampas Escuchame No Vengo a decir Dos cosas Puedo Puedo Hay una ambulancia En el medio de la calle Nos importan huevos No nos importan ¿No ven pinta de enfermero? ¿No ven pinta de médico? Pero son oficiales ¿No viste pinta de cirujano? Le preguntamos nuevo Le preguntamos nuevo ¿Pinta de médico? ¿Pinta de dermatólogo? No A vos te veo más de pinta De que tiran los bolos En los semáforos Pero bueno 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 Terminó A ver si va Cuando va Cuando va Cuando va Objeción 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 Orden Bueno La verdad Cuando me dirijo A la policía Busco Apoyo Y psicológicamente Me afecta Saber que la persona Que se supone Que está para servirme Y cuidarme No lo hace Y es todo lo contrario Psicológicamente Eso te termina afectando Ok Señor jueces Lo puede sentarse Un momento Quiero escuchar La parte En este caso Acusada Vamos ¿Puede sentarse Por favor? El abogado Del Acusado Buenas 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 Necesito que se presente Y que pueda En este caso Defender sobre La acusación De abuso De poder Que está En contra De su cliente Perfecto Primero y principal Esto Como que El acusado El acusado El acusado Mi defendido Está Está siendo Por esas imágenes Que estamos viendo Ahora Está siendo Cagado mal Estoy nervioso Porque me parece Totalmente Justo Esto ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Voy a ser sincero ¿Sí? Porque esto viene Un poquito Esto viene de antes ¿Sí? Y todas esas imágenes Están transversando Toda la historia De lo que está pasando Pero bueno Esto me imagino Que va a ser largo No jueza Vamos a poder Un segundo Señor abogado Un segundo Señor abogado Estamos viendo Unas imágenes Que son Netamente Probatorias Y si se da cuenta Estamos viendo Exactamente Lo que ocurrió En este caso Nos está Transversando Absolutamente Nada ¿Puede descender El punto Por favor? El punto Es que El muchacho Que está En cuestión Luca Luca Costello Luca Costello En reiteradas Ocasiones Ha hecho Actos de vandalismo Y ni hablar El prontuario Que me imagino Que usted ya sabe Que tiene En la policía ¿No? Y parece Que nada Si bien El accionar No es el indicado En el momento En el momento Seamos claros Esto viene Más allá De todo eso Porque al hombre Lo han perdonado En más de una ocasión En más de todo Lo que habrá hecho O sea Me está diciendo Perdón Me está diciendo Señor abogado Que en este caso El señor En este caso El oficial Ya tiene antecedentes De una conducta Similar Claro Claro No solo lo digo yo Si no Lo dicen Todas las personas Que han Tenido problemas Con él Paren que no me dejan De llegar mensajes Al teléfono A ver si Gracias Y todas las personas Que han tenido problemas Con él Y además Nada Es de público conocimiento El prontuario Que tiene él En la policía Señor abogado Me está diciendo Me está encontrando La razón En este caso Al señor Costello De que efectivamente El señor El oficial Ya le tiene Una mala conducta No No Todo lo contrario Solo estoy diciendo Que fue una manera De accionar Sobre el Constante Abuso Que tiene el hombre Y como quien dice Busca problemas En la policía Ya están cansados Los policías Están cansados Los policías Y los ciudadanos Del accionar De esta persona Ya no saben Cómo controlarlo Ya no saben Cómo controlarlo Las imágenes Son las que Las imágenes Son las que están Perdón Disculpe Quiero hablar Quiero hablar Si hable Me dejaron De cara Con el video ¿Qué quiere que haga? ¿A mí me escuchan bien? Bueno Ante todo Buenas tardes ¿Oficial Viale? ¿Qué quiere decir? No Quiero decir Que las imágenes Que acaban de mostrar Realmente No muestran No estoy mirando El chat igual Si quieren Prodemos un montón Que sucedió con este señor ¿No? Que en reiteradas veces Nos ha insultado Nos ha tratado Como quiso Y como verán Las imágenes La verdad que La respuesta Fueron ya De una persona Cansada Por este individuo Que sufre Yo le llamo El síndrome Pit No sé si lo conoce Es bastante normal Por la ciudad Los policías Lo sufrimos bastante Se trata De las personas Que tienen Ese síndrome Se la pasan Haciéndole burla A la policía Tratándolo De la manera Que se les antoja Y la verdad Que estábamos Un poco cansados De esta persona Que nos persiguió Me dejan rolear Boludo Me mandan mensaje Se acercó Pidiendo una ambulancia Diciendo una ambulancia De la verdad Que no sé bien Qué pasó Realmente Creo que Es verdad No le contestamos De la mejor manera Pero como escuchó También Él nos dijo Que no sé qué Que tenemos cara De boludo Disculpe la palabra Y no Estamos cansados Oficial ¿Puede indicarme Precisamente Lo que le dijo El señor Costello? ¿Lo puede Interpretar? Bueno Reiteradas veces Nos trata de payaso Nos trata de gorra De gorrudo Nos hace rimitas No es tu mujer Se mete con mi familia Nos habla De que es un miembro Es gigante Bueno No sé Si Mis compañeros policías Creo que Tratarán Constantemente Con lo mismo La verdad Que estamos cansados Y la verdad Que sí Se le contestó mal En esa oportunidad Pero Esto viene De hace bastante Sí Pero lamentablemente En el video Se ve que Como incitándolo Un poco A decirle cosas No al contrario En este caso En especial En este caso En especial Puede ser que Usted tenga razón Pero le vuelvo a repetir Es una lástima Que no se muestre O que no se haya encontrado Las imágenes De este sujeto Agrediéndonos Contraimente Pero por suerte Permiso Objeción Con suerte Tenemos pruebas Que pueden demostrar Lo contrario O sea Quedémonos tranquilos Porque esto Es un poquito más largo De solo De ese simple video Que estamos viendo Sí, pero señor abogado Eso es ¿Cómo? Dígame jefe No, señoría Disculpe ¿Esto es Abuso de poder Para usted? A ver ¿En qué sentido Abuso de poder? Si un oficial En el caso Del estado De Argentina Está incitando O está amenazando O está Insultando A un ciudadano Normal y común Efectivamente Un abuso de poder Él tiene una condición Distinta A un ciudadano Normal Pero ¿Usted en este En el caso En el caso En el caso ¿Alguna incitación A la pelea? ¿Algo por el estilo? Vamos a repetir En este caso El video Señor actuario ¿Podemos repetirlo? Por favor Agarrado a un infragante Estamos haciendo cosas Estamos llenando Formularios Llamando a gente Haciendo lo que hay que hacer Para sacar a este país Adelante En vos Andando en las cutes En las rampas Escuchame No Vengo diciendo Dos cosas ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Hay una ambulancia En el medio de la calle? Nos importan huevos No nos importan ¿No ven pinta de enfermero? ¿No ven pinta de médico? ¿No viste pinta de cirujano? ¿No viste pinta de médico? ¿Pinta de dermatólogo? No A vos te veo más de pinta De que tiran los bolos En los semáforos Pero bueno Eh Ahí tenés Ahí dan Bueno, bueno Bueno, bueno Determinó A ver si va Ahí va ¿Cuándo? ¿Cuándo va? 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 Si Se ponen de julito a peda Se pula, se pula Que acá no es Bueno Eh En ese caso No Discúlpeme de su señoría Eh Eh Realmente yo Estoy hablando particularmente de mí No veo Que yo lo insulten Y le diga nada extraño Y si escucha bien La parte Del compañero Dona Eh Se refiere a una A un scooter por rampa No sé si escuchó Anteriormente Este hombre Andaba con un scooter Eh Poniendo En riesgo su vida Y vida de tercero Por cualquier lado Con el scooter Se le dio aviso Nuevamente Nos trató como quiso Así que nada Es una lástima que no haya Imágenes Eh Previas A este video Y posteriores También Bueno Eh Pero bueno En este caso Eh Oficial real Si usted hubiese querido Traer pruebas Este era el punto Y este era el momento Para poder haberlas traído En este momento Si pero Si el actuario Entregó En este caso Alguna otra prueba Para demostrar el video Disculpe Ahí está mi abogado Pero tenemos testigos Presentamos testigos En la defensa Presentamos testigos Entonces Eh Invita a pasar El testigo Por favor Permiso Señoría Eh Con jueza Con todo respeto Que usted se merece Eh Me gustaría Usted va a llevar A cabo Todo este juicio Pero me gustaría Primero hacerle un par de preguntas Al señor Luca Pero antes Señor abogado Hablamos de que recién Queríamos Rear en este caso Testigo ¿Dónde está su testigo? Perfecto Acá tenemos Eh Traje cuatro testigos Eh Por todo el suceso Que ha sucedido El día de ayer En el En el Vanila Eh Que Que nada El El muchacho Contó Solo una parte No con todo lo que sucedió ayer Que creo que es por eso Que estamos aquí Eh Llamo a testigo A A A Micaela Toretto Y a Quiménez Cata Quiménez A Cata Quiménez Y a Micaela Toretto Que pasa el estrado Por favor Recuerde Si Si Por favor No 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 Buenos días Puedes decir su nombre Completo por favor Eh Si Mi nombre es Micaela Toretto Eh ¿Y su testimonio? Bueno Yo Estuve el día de ayer Del incidente Pero también Eh Soy testigo de que Este hombre El que está acusando al oficial Eh Es una persona muy conflictiva Si Que vive buscando problemas Y agrediendo a la gente De hecho Yo soy empleada De De un local Eh Le advertí Por ejemplo En una situación Que por favor Eh Se retire Porque Lo veía con intenciones De grafitear el local Le pedí por favor Que no lo haga Que Ponía en riesgo mi trabajo Así todo Siguió sospechoso Dentro del área Yo confié en él Ya que le había advertido Varias veces Eh Y luego Cuando ingreso al local Dentro En el establecimiento Que es propiedad privada Hay un grafiti en la pared Que dice pelado Eh Claramente en el local Hay cámaras Todo Eh También Cabe destacar Que lo del video Ese Eh Yo también había estado fuera Y Los oficiales Le habían advertido Reiteradas veces Que se retire Y él así todo Se metió Como se puede ver en el video Él está dentro del establecimiento Que es un lugar prohibido O sea que me cagaron Con el video Y sin así Y los oficiales Le dieron reiteradas veces Que se retire Y así todo Él estaba dentro del mismo Eh Así que Obviamente Los oficiales Van a actuar Porque No solo que le faltó el respeto Sino que también Estaba en un lugar Donde no debía estar Eh Y ayer mismo también Yo mientras estábamos En una fiesta Estábamos bailando Estábamos teniendo Todos bien Y a este hombre Como de costumbre Lo escuchaba muy agresivo Y escuchaba que sea corrupto Eh Y varios insultos más Que se suelen escuchar Que se le hace a la policía Eh Y pero bueno A mí la verdad No me llamó la atención Porque es normal En él Eh Siempre que una cruz Está ardiendo Sí Una consulta ¿Usted ha denunciado En algún momento Al señor Costello En otra ocasión Por todo lo que me está comentando? No, no, no No denuncié nada Porque bueno No fue personal contra mí Eh Si no lo único Fue lo del local Pero bueno Yo era nueva Eh Y bueno Pero nada Todo el resto Eh De hecho fue Enfrente De De muchísima gente De ayer de la fiesta Eh Y Literalmente Si pregunta Seguro va a haber mucha gente Que lo conoce Y sabe que es muy agresivo Y que busca conflictos ¿Está por mostrar tus heridas? Muchas gracias por su testimonio Sí, sí, sí La siguiente testigo Por favor La siguiente testigo Además va Va a mostrar Ay Chiquita ¿Estás bien? Bueno Eh Va a mostrar Unas pruebas físicas De lo De lo sucedido ayer Y del agravio Que subió Eh Cata por favor Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Catalina Quiménez Eh Yo quería hablar Sobre lo que sucedió ayer Yo estaba Como todos los que estamos Acá de testigo En el momento que Que ocurrieron Los hechos de violencia Eh Nada Puedo decir que Claramente Lo que hizo el Oficial vial Le fue para Defensa propia Y defensa nuestra También Eh Yo si quiere Le puedo mostrar Las heridas que tengo De los golpes Que recibí del caballero Ok Muéstremelo por favor ¿Se puede acercar acá? Solamente Lo muestro Un segundo Ok Ok Ahí está bien Muchísimas Gracias Puede pasar Solamente Puede Volver Al listrado No No ¿Está bien? Está bien Por favor ¿Alguien? Mantenga la calma Y si Y si Y si ¿Qué pasó? Asesino Tiene que ver Con los golpes De ayer Tiene que ver Con los golpes De ayer Esto A ver si fue el peluca Esto es parte El peluca ladrón ¿Se te quiere traer? Me siento mal Me siento muy mal Eh ¿Se encuentra bien? Perdón Se está bajando la presión ¿Qué dice? Acercase al estrado Para que se le escuche a la La Me pudiera sentar Por favor Me siento muy mal Me siento muy mal Andamos en Dirtical Un enfermero Para Cata Por favor Bueno En este caso Vamos a pasar A la segunda situación Señor Abogado Demandante O en este caso Su cliente Quien se acerca Al estrado A presentar La siguiente situación Ah bueno Ahí está Ahí está Objeción 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 De tal palo Tal astilla Dime quién te representa Y te diré quién eres Señor Costello Soy abogado Lamentablemente Le acabo de pegar A un oficial Dime quién te representa Y te diré quién eres No, no, no vi Bueno Continúa Continúa Le puedo hacer un paréntesis Si es posible En lo que pasó recién Dígame Dígame Se presentó una situación La situación número uno En el caso de En mi caso Y la defensa fue totalmente Guionada De una situación Que no fue la presentada ¿A qué voy con esto? La defensa de los testigos Fue una defensa Totalmente de una situación Que no fue la presentada Por video No hubo ninguna defensa Al respecto de los videos Que se presentaron acá Como prueba Y yo me pregunto Qué va a pasar Con esta situación Y si Se desvirtuó todo Es decir Vinieron testigos A contar una situación Que fue lo que pasó ayer Que vendría a ser El punto cuatro De las cosas Que se van a plantear acá Vamos al horno Entonces Se va a tomar Siguiente punto Explico Es otra prueba Que voy a presentar Que es una prueba Sobre Los métodos Utilizados Por la policía Por este policía Si se podría llamar Porque llamar a la policía Sería Ensucedar el nombre De la policía Los métodos Que utilizan Para reprimir A la gente Simplemente Por estar En una plaza O parados Objeción Objeción Haciendo Grafiteando Grafiteando Y robando autos Nadie estaba grafiteando Nada Nadie estaba grafiteando Nada Señor abogado Señor abogado Por favor Un lugar de silencio Grafiteando de qué Ni siquiera Hablís la prueba Señor Costelo Él fue que se Mire por acá Y continúa Mostra lo que te conviene El pelado Entonces Silencio Quiero mostrar Entonces Pasar a la prueba 2 De cómo estas personas Van hacia El obelisco Por ejemplo En un Sábado de la tarde Tranquilo Y reprimen En las personas A las ciudadanas Normales Como yo Señor actor ¿Podemos colocar El siguiente probar? No ¡Represión! ¡Represión! ¡Vayan a sus casas Hijos de puta! ¡Desagoten la zona! ¡Vayan a sus casas! ¡Dejense drogar acá! ¡Abandonen la puta! ¡Van a sus casas! 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 mi amiga bueno señorita juez eso es lo que yo digo sobre represión absurda yo estaba con el auto no estaba a pie pude irme a tiempo pero hubo gente que fue reprimida sin ningún tipo de sentido y eso me parece un abuso total de poder a mi parecer no tengo más nada para decir objeción ¿con qué vehículo se fue? por favor señor Costello pase al estrado por favor señor abogado señor abogado antes de un segundo yo sé que tiene muchas ganas de participar pero tranquilícese si él le va a tocar su turno ahora sí, exponga expongo primero y principal acusar directamente a Viale de lo que pasó que es un operativo policial que viene de altos rangos donde baja línea y se arma un operativo creo que no los policías no salen con con el camión de agua por las calles simplemente hacerlo se necesita una aprobación y me parece que eso no es competente al juicio que estamos debatiendo ahora que se está tratando de otra cosa al oficial el primero y principal así que todas las pruebas que están demostrando ahora me parecen que no demuestran nada señor abogado en este caso ¿quién era el que estaba conduciendo el carro? no sé ahí las cámaras ahí las cámaras lo verán estaba de conductor el oficial Viale si me escucha me escucha y bueno y además de todo eso quiero decir algo también déjame un segundo espera deja la historia deja la historia por favor un segundo cabe destacar que todos estos videos están blurriados en las caras de todos los participantes excepto el del acusado para que tengan en cuenta o sea acá todas las personas mantienen su privacidad los videos fueron aceptados para mostrarse sin mostrar la cara de cada uno así que todas las caras que ven en el video están blurriadas excepto los el acusado y el demandante perfecto para que lo tengan en cuenta y solamente se toma en cuenta eso bien también quería aclarar algo en la defensa de esta situación que se está planteando que en primera instancia el Luca dice que estaban como civiles normales que es la normalidad que es la normalidad